El Ramo ¿Qué les hacemos? Mayra ya está lista Lo que tú pasas son las muchachas Mira nomás, no que no haya mujeres ¿Qué pasó, caballeros? Me está tomando unas fotos a Mayra Para que tenga bonitos recuerdos Me dice Mayra, me dice fotógrafo Para que estén listos Bueno, vamos a contarle a Mayra Dice, a una Y a las tres Vámonos, no sé bien, no sé yo Vámonos a la una A las dos Y a las tres Ahora sí dice, a la una Va de serio, ¿eh? Ahora sí agarra y se van a pelear A la una, a las dos Y a las tres Y hasta a mí me vaciló esta noche Vamos con cuidado Ya se armó más gente, qué bonito Vamos a la una A las dos A las dos y media Tantando ya pudiendo para las tres Y a las tres La víbora, bonita víbora tradicional de la mar A las mujerescitas A las primas A las tías A las familiares A los vecinos A los amigos bonitos que vieron por aquí A acompañarlos esta noche A esta bonita fiesta de Cristian y Mayra ¡Cuidote una de las gracias! y 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 No, 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 no. Por ahí hay que invitar a demás gente. Ahí viene, ahí se está quitando la cachucha. Dice, es muy peligroso. Vámonos, parece que están listos. Le seguimos, por ahí se pegan. Y arriba los hombres, señores. Y arriba los hombres, señores. Y arriba los hombres, señores. Tampoco se quieren dejar los hombres. ¡Una, dos, tres, tres! 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 Y la demás gente que se nos vaya preparando con eso es la veinte. ¡Una, dos, tres!